muy buenas noches feliz sábado a todos bueno 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 os dejo una voy a dejar una actualización de una pequeña joyita porque creo que es súper súper importante hay que tenerla muy muy en cuenta pero lo más importante cuando comenzará la verdadera al season lo hemos dicho varias veces pero bueno como hay bastante gente que se va incorporando al canal vamos a recuperar cierto dato o un par de datos para que veáis en qué momento se produce todavía todavía para eso debe de pasar el jardín yo creo que los antiguos ya lo sabéis los nuevos más o menos lo sabéis también el resto pues van siendo pequeños impulsos una que se dispara otra que sale otra que tira y otra que para vale esto es lo que pasa bueno actualización sobre el tema de estelar contratos inteligentes vale ya ha pasado bueno pues por ese trance que estaba pendiente de hacerlo en su en su red ahí ha sido ibm pues el que ha estado haciendo el desarrollo junto con estelar llevan bueno pues llevan bastantes años como desde el año 18 que ibm cogió estelar ha elegido estelar y bueno pues está ahí en en medio oriente y demás pues haciendo haciendo un poquito de las suyas haciendo todas las todas las transacciones que se hacen por allí y después de hacer toda esa prueba bueno han decidido hacer los contratos inteligente gracias bueno pues eso ibm pero estelar que tiene estelar estelar bueno además de blockchain el mundo real lo dejaré por aquí los cinco os invito siempre vale a que vayáis a las páginas web de los de los proyectos yo estelar la ha utilizado mucho muchísimo hasta que bueno las stable coin empezaron a tener tarifas muy bajas para trasladar aún así hoy en día sigue siendo súper rápida yo porque la hacía porque porque antes ni siquiera de abrir la cuenta y hoy en día os pasa tú mandas estelar de un exchange a otro y antes ni siquiera de haberte logueado en el otro exchange ya tienes ahí los estelar y a un precio que es ridículo ridículo es tan rápido que no te da tiempo ni hacer ni que el cambio se vaya o sea no sé cómo explicarlo sea es tremenda a mí siempre me ha gustado ha sido una de mis favoritas por no decir que mucho tiempo fue mi favorita evidentemente este nuevo desarrollo pues la vuelve a poner dentro de mi punto de mira y bueno pues qué voy a hacer pues ahora me voy a ir a un exchange nuevo que estoy probando que ahora os voy a dejar por aquí el link porque me encanta y bueno pues voy a voy a comprarme un poquitito de estelar porque creo que es lo importante un poquitito lo voy a ir siguiendo y creo que le voy a hacer algunos teis como suelo hacer todos los ciclos con estelar pero esta vez le voy a aguantar un poquitito más una parte sí que la voy a aguantar más más tiempo porque bueno aparte de los pagos globales instantáneos y esto lleva mucho tiempo estaba incluso más desarrollada que que ripple ya sabéis que y si no lo sabéis ya os lo digo yo ripple y estelar eran la misma manera se bifurcaron y bueno pues ripple tiro por el lado bancario estelar tiro un poquito por la parte de las ongs y cosas así y hasta que se dio cuenta de que eso no podía ser y bueno pues y veme lo abrazo de alguna forma y ahí está entonces bueno iguales digitales de fai con los smart contracts ya se ha metido en el saco y bueno un montón de cosas más que nos puede dar por otra parte bueno el protocolo se lo van bien pero aquí tenemos para que os deis cuenta un poquito de que se mueve aparte de ibm por aquí moneygram side call señores vale sabéis lo que es side call sabéis que esto es usdc sabéis que esto es lo que respaldan o están respaldando los grandes importantes bancos pues bueno ahí está franking tempeton que decir fireblocks bueno acnur aquí tenemos lo que le mola la agencia refugiados la tamex y si no vamos a full ecosystem si le dais aquí pues iréis viendo cosas que a lo mejor os suenan un poquito vale algunas os van a sonar menos otras más son todas tremendamente grandes veréis todo tipo de proyectos todo tipo también de exchange y ahí hay de todo vale tenéis que echarle un ojo para que os deis cuenta de la potencia de estelar en el momento en el que bueno pues le hacía falta el tema de los contratos inteligentes y bueno pues a partir de ahí era era la la digamos la la deuda pendiente vale ya la tiene así que chicos no sé algo algo me peca en la nariz yo llevo muchos años esperándolo y ahora he dicho venga pues me voy a ir a coin x y voy a comprar estelar por cierto coin x que yo os lo digo yo lo digo sin ánimo de lucro porque yo no me llevo absolutamente nada tengo un link de referido como cualquier otro pero no no hago no hago publicidad de ellos vale como no suelo hacer de nadie estoy trasladando cosas porque creo que está bien porque está fuera del alcance de nuestra prima nuestra tía y nuestra sobrina y bueno pues creo que es algo es interesante porque tienes futuros tienes spot tienes a un precio maravilloso y lo más importante muchos de los tokens nuevos que salen también los tenéis vale así que si alguien quiere voy a ver por la que veáis un poquito a ver dónde está es esto esto vamos a ver si por aquí me deja ir a verlo ahora mismo no me deja estoy fuera estoy completamente fuera pero bueno podéis ir a mercados veis no veis nos podéis imaginar la cantidad de criptos que tiene o sea es tremendo y claro lo bueno lo más importante lo más interesante para mí mismo de ver la cantidad de d toques que puedes meter que está fuera ya os digo de la visión de quien no debe verlo soaps top pot margin trading futuros de todo de todo vale tenéis de todo quito préstamos por cierto así que bueno ahí está os lo dejo a quien le interese que le pegue dos vueltas a mí me interesa mucho porque ya sabéis que bueno lo que haga tu mano izquierda que no sepa tu mano derecha bueno bitcoin está rebotando hoy de momento fijaros que rebota bitcoin que hace el usb para el sudete perdón pam para abajo del sudete por cierto también no solamente el usb vale los dos pero como tenemos más histórico más volumen y más de todo más más dominancia en el mercado del usb utilizamos el usb ten en cuenta que un 5 por ciento del mercado es usb y usb de momento solamente es un 1 47 vale o sea que tampoco es para tirar muchos cohetes vamos a ver en qué momento quiere esto de alguna forma darnos una alegría pero todavía está rinqueando 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 bueno movimiento de sábado sabadete nos lo queremos o no nos lo queremos que solemos decir para que para creernos la ruptura de una resistencia estábamos en la zona aquí debajo para romper una resistencia no solemos fijar donde en el volumen el volumen de ruptura el volumen de ruptura es alto bueno ha subido bastante pero pero ha vuelto a sus lindes por un lado tampoco es una barbaridad por otra parte es sábado por otra parte más allá vengamos nos adonde aquí dio 51.600 qué quiere decir esto que este que estaba cayendo y nosotros nos hemos ido para arriba para arriba para arriba vale entonces bueno está bien estamos de momento en ese en ese territorio fangoso vamos a ponernos aquí en cuatro dólares cómo está 51.600 la mina fantástico entonces bueno de momento hemos bajado un poquito ahora hemos subido y estamos muy cerca muy cerca si seguimos subiendo qué pasa que vamos a abrir un gap negativo y eso yo no creo que sea demasiado bueno bueno depende los que jugamos al gap pues sí está bastante bien que para qué no vamos a engañar pero creo que si nos fijamos en una cosa madre mía como estoy mirad vamos a ponerse una hora vamos a encender el árbol de navidad con el all in one por cierto el all in one los que estéis bien en el canal VIP bien los alumnos tenéis gratis el all in one si alguno todavía no lo tiene que me lo diga vale canal VIP en el nivel 2 y en el nivel 3 además del all in one tenéis lo tengo por aquí vale bien bueno ahora lo enseño el hall vale el script de hall bueno de momento tenemos la media de 200 veis como hemos tocado en 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 una hora una dos tres cuatro vale si cambiamos a cuatro horas es evidente que la que nos hace de resistencia es la de 50 pam pam y no estamos pudiendo vale hay que esperar cierre de esta vela de cuatro horas que ya han 45 minutos nada más se ha venido se apoya en nuestra línea nitro y de momento parece que quiere intentar volver a salir otra vez si rompe la media de 50 esto se puede poner bastante interesante vale de momento que no crees que podemos retroceder sí pero ha pasado algo súper importante que decimos siempre con el rsi vale pues el canal descendente que estábamos siguiendo esto se ha roto hostis hostis y es sábado mañana posiblemente domingo es posible que nos mantengamos por la zona inclusive podamos llegar a tocar la zona de 50 para retestearla y nos podamos ir hasta esta otra línea de tendencia que de más largo plazo digamos que todos son de corto plazo simplemente de todo este movimiento entonces porque puede pegar un latigazo al alza bitcoin importante el lunes martes esto quiere decir que se ha acabado el retroceso no no simplemente de momento que nos dicen los indicios vale y es que eso es lo que nos tenemos que validar a mí el yo creo yo intuyo mira yo lo de yo intuyo iba a decir una barbaridad vale no yo me baso en datos si no tengo datos mi herda vale soporte soporte resistencia en cuanto rompa esa zona y la acción del precio está yendo bien y se nos pase la zona de los cinco mil 50 mil 800 38 boom vamos a hacer esta subida y esta subida que podría significar pues volver a la parte superior del canal ni más ni menos vale de todo este canal que estamos aquí ahora aquí mismo trabajando volver a la parte superior y sería algo bastante lógico oye entonces entramos en largos yo que sé haz lo que tú creas conveniente yo simplemente te digo lo que veo en base de lo que veo yo actúo como tú actúes eres tú es tu pasta no es la mía recuerda que la única persona que está para ayudarte cuando tú entras en un trade eres tú con lo cual formate infórmate y sigue adelante porque como sigas con un pollo sin cabeza vale la llevas clarinete por cierto hablando de pollo sin cabeza dentro de nada pues aquí con el curso que está agotado ya veis que no que no el plan formativo no que tenemos pues es se fundió se lo han fundido la gente no olvidéis preguntar por este bonus el bonus pollo sin cabeza los que estéis interesados porque es un bonus muy muy completo que os va a flipar y que os va a ayudar precisamente a poner foco a dejar de estar como un pollo sin cabeza vale que más de uno lo veo por ahí y jesús madre mía sobre todo en los comentarios yo hay veces que digo bendita educación bendito EGB ya podría volver aunque hay más de uno de la EGB que también benditos comentarios en fin de momento Bitcoin bien con lo cual la ruptura nos la podemos creer que es fin de semana vale ahora lo que creo es que se podrá mantener en la zona podrá caer un poquito como hemos dicho retestear la zona de 50 hasta que esperar que llegue el domingo y con la apertura del domingo por la noche al lunes de los futuros del CME ver que Narices decide siempre mandan los futuros del CME no que hay un pacto de no agresión parece ser ahí entre el mercado los futuros y tal nos dejan como los fines de semana con el patio del recreo para que hagamos un poquito lo que queramos pero luego volvemos a ese precio y mandan ellos esta es la realidad y cada día será más potente vale esto es así yo sé que a muchos no nos gusta pero el otro día me pasó algo curioso porque me dicen tú que estás defendiendo que las monedas digitales que son la esclavitud del futuro digo tú no tienes ni puta idea de lo que yo digo o sea de verdad la gente por una frase que malentiende encima ya te está juzgando y ya está diciendo lo que haces lo que dices porque bueno esto es catastrofista del mundo mundial y ya sabéis ¿no? esta gente que bueno que cada uno que piense lo que quiera pero tío a mí déjame en paz a mí no me vengas a tocar los cojones porque encima pues claro se llevó dos pero vamos a ver si no tienes ni puta idea de lo que yo hago lo que yo digo lo que yo defiendo yo lo único que te estoy intentando es enseñar a que tú sobrevivas cuando vengan todas las monedas digitales como tú dices de verdad y nos quieran joder entonces todos los que estáis ahora sí podréis sobrevivir seguramente a esa mierda al menos durante un periodo de tiempo importante entonces que se dejen de gilipolleces la gente que se preocupe de lo que tiene en su casa que me parece que la gente tiene vidas muy tristes y por eso tiene que ir a criticar a los demás sin ni siquiera saber lo que haces es tremendo en fin por otra parte el total market ¡pam! por encima del 1.9 siendo sábado sabadete tremendo muchas veces hice un vídeo y si tecleáis dentro del canal sábados veréis que hice un vídeo con la importancia de los sábados y muchas veces son el punto de inflexión y el punto de inicio de un nuevo movimiento es curioso que sean los sábados a mí también me raya un poco pero bueno en diario vemos perfectamente dentro del total market como esta línea de tendencias se rompió y bueno pues ahora empezamos a hacer los dientes de sierra podemos estar y eternizándonos haciendo dientes de sierra por otra parte ¡paz! en la dominancia de bitcoin vuelve a caer a mí esto no me mola porque sé que va a haber un momento en que la dominancia de bitcoin tenga que subir bastante más a no ser que bueno pues vaya a dejar de dominar tanto el mercado baja y tantas altcoins que es complicado es que con 3 millones de altcoins 3 millones de altcoins vamos a altcoin market cap en un momento vamos aquí al inicio me lo dice 2.2 millones más de 2.2 millones de altcoins ¡sí! se dice pronto se dice pronto es difícil que una sola y aún así está por encima del 50% del mercado ¡ojo! a mí me hace mucha gracia con viendo estos números cuando te vienes al mercado y dices Ethereum es una mierda tú eres ciego iba a decir otra cosa pero tú eres ciego es decir vente a Ethereum vete a su dominancia 18.72 pero estamos locos de verdad Ethereum es una mierda 18.72 de dominancia pero hay alguien hay alguien que no tenga ojos Ethereum se va a morir mira llevan matando Ethereum desde que nació llevan competidores de Ethereum desde que nació y ahí sigue Ethereum y nos tenemos que atar a la realidad que hay otras cosas como por ejemplo Solana que pueden ser muy buenas por supuesto que sí pero dejaros de gilipolleces de verdad no como 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 estéis con ese sentimiento de inversión lo que estáis es jugando no estáis invirtiendo como veréis yo no me caso con ningún pero y no me caso ni con Bitcoin me voy a casar con alguna de las otras mierdas podré invertir y equivocarme por supuesto pero ya está pero ya está entonces de verdad dejar de ser ciegos Ethereum está aquí no no tienes Ethereum en la cartera ay amigo oye ¿cómo equilibrio yo mi cartera? ¿cómo narices? ¿cómo narices? ¿puedo hacer yo que esto funcione de alguna manera? vete a la dominancia ¿cuánto meto de Bitcoin? antes ya me preguntaba ¿cuánto meto de Bitcoin? coño pues vete a la dominancia el 50% ¿no? ¿cuánto meto de Ethereum? coño pues al menos estar un 18 que menos que un 15 yo que sé el resto que lo quieres dividir entre las altcoins pues vale pero al menos las dominancias es de sentido común yo llamarme loco ahora las altcoins ¿cuándo viene? porque era la pregunta del millón ¿no? bullrun Dios mío pues dualrun vamos a la dominancia ¿sí? por un lado ¿vale? vamos a ver un poco vamos a Bitcoin Bitcoin dominance por aquí por aquí arriba aquí dominancia de Bitcoin bueno ya vimos que evidentemente en el momento que Bitcoin sube su dominancia ya llega a un techo cae hace otro techo no puede y ya hace y cae toda esta dominancia en este momento es cuando se genera ese bullrun de altcoins ¿qué altcoins importantes tuvimos el ciclo pasado? por ejemplo link venga vamos a coger link por poner un ejemplo vamos a usar una altcoin vamos a coger link bueno mira está por aquí Solana parece que Solana tiene poca historia ¿no? pero bueno si tuvo un buen rendimiento ¿vale? Solana venga vamos a quitar los dibujitos para que no nos fastidien y me vengo a bueno pues todo esto es el año 20 ¿vale? y decimos que julio del 21 ¿vale? hasta septiembre noviembre del 21 ¿sí? toda esta subida al season 1 ¿vale? hasta la final y luego tenemos otra desde diciembre del 20 hasta mayo del 21 en el caso de Solana ¿vale? puede variar un poco por aquello que Solana era muy nueva ¿lo veis? ¿no? pero vamos a ver ¿qué pasó? julio del 21 a septiembre del 21 dominancia de bitcoin julio del 21 a septiembre del 21 fijaros el pedazo de bajón en la dominancia de bitcoin alt season ¿sí? más mini pero fijaros que mes ¿eh? julio a septiembre dos meses ¿vale? vamos a Solana otra vez dos meses ¿vale? para un subidón ¿de qué porcentaje? 800% ¿vale? ahora vamos a este punto diciembre del 20 hasta mayo del 21 ¿vale? diciembre del 20 a mayo del 21 ¿qué pasó con la dominancia de bitcoin en diciembre en diciembre del 20 diciembre del 20 a mayo del 21 se desploma ¡boom! se desploma bitcoin se desploma la dominancia luego tenemos unas pequeñas correcciones y segundo desplome tercer desplome estos son ya mini alt season pero el alt season importante está aquí en la gran caída de bitcoin desde diciembre del 21 del 20 a mayo del 21 entonces Solana ¿qué pasó de diciembre del 20 a mayo del 21 Takatash 5000% ¿vale? y hemos dicho bueno esto es Solana vamos a Link que Link sí existía ¿vale? Solana era nueva y Link ya llevaba un poquito más de tiempo venga vamos a pegarle a Link y ahora vamos a ver otra más que os va a gustar más todavía venga Link ¿qué pasó con Link desde diciembre del 20 hasta mayo del 21 venga diciembre del 20 Takatash 28 subida con su corrección y plaz agosto del 20 plaz mayo del 21 señoras y señores Takatash 2900% bueno yo creo que eso está mal ¿eh? vale ahora vamos a ir con otra que a lo mejor os suena de algo E-C-R-U E-T-H ¿vale? E-T-H ¿qué pasó con E-T-H desde diciembre del 20 aquí hasta mayo del 21 pues mirad casi nada Takatash vamos a ponerlo ahí para que se vea a ese punto de ahí ahí 673% ostras no está mal y eso es Ethereum cuidado ¿os suena de algo Ethereum? ¿no? sí, vale ¿qué pasó con Filecoin? venga bueno es que Filecoin no estaba todavía en dólares venga vale está con el USD9 con el USDT ya me ya metió yo la pata con una que no tenía que que hacer tengo un Phantom si no me equivoco sí vale efectivamente no me equivoco Phantom diciembre del 20 mayo del 21 está aquí Axison plaz ¿cuánto? 5.695% ay y yo me lo perdí no, yo no vale ahora ¿qué pasó con Bitcoin? pues claro la pregunta dice vale las Filecoins subieron todas menudo al season tremendo además ¿a qué velocidad y qué porcentajes? vale pero ¿Bitcoin se quedó parado? no Bitcoin no se quedó parado vale Bitcoin pa pa para pa pa aquí diciembre del 20 vale a mayo del 21 abril mayo vale esta caída ya en mayo pero las Filecoins siguen subiendo y Bitcoin todavía cayó un poco vale pero ¿qué hizo? pues hizo un 232% aproximadamente no estuvo mal evidentemente como hemos visto ¿por qué se llama el season? porque suben muy locamente muchísimo más que Bitcoin incluso en ese mismo periodo Bitcoin tuvo 1, 2, 3 y 4 retrocesos muy importantes que después las Filecoins se desplomaron y se fueron tú de mierda sí pero pero ahí está la realidad es decir ese es el momento en el que se produce el season ¿y qué momento es ese? porque oye hoy tras es que diciembre del 21 está aquí ¿qué pasó en diciembre perdón del 20 ¿qué pasó en diciembre del 20? primero tener en cuenta que el halving ya había pasado el halving fue aquí en mayo ¿vale? mayo a diciembre cuidado siete meses después ¿pero qué pasó en diciembre? alguien me lo dice ¿quién levanta la mano? que no podéis que no estamos en directo venga plaf máximo anterior ruptura ¿vale? entonces cosas a tener en cuenta dominancia de bitcoin segundo después de llegar a unos máximos importantes segundo ruptura del máximo anterior tercero después del halving bastante después del halving que se inicia una subida importante antes otro otro minimal season sí y después tenemos dos tuvimos dos muy potentes pero es después del halving y después de la ruptura esa es la importante ¿vale? esa es la importante que aquí hubo una sí claro evidentemente pero lo importante fue esta hasta mayo ¿vale? hasta aquí hasta esta caída luego las altcoins ya se fueron al carajo bitcoin se recompuso y boom otra al season bueno ahí hubo de todo la verdad que fue maravilloso para unos no tanto para otros pero esa es la realidad ¿vale? tener muy en cuenta la dominancia de bitcoin la ruptura del máximo anterior y a correr son las cosas que tienen en común si hay alguna cosa que se me haya escapado por favor os ruego que me lo digáis para que lo podamos compartir entre todos y todos aprender bien dicho esto vamos a ¿dónde? tenía alguna petición bueno ahí no funcionan los los ETFs así que nada tenía por ahí alguna petición pero lo siento chicos pero es que se me ha ido la pinza las apuntaré por aquí las veremos mañana porque sé que eran DB SAUCE tengo ORDI SWAP bueno las juntaré con las de mañana y mañana le pegamos un ojo en principio en cuanto a las altcoins en la parte de perdedoras si a coin se está metiendo un hostiazo importante no sé por qué imagino que ha subido mucho porque ha subido mucho y más para ser si a coin pero no sé no tengo ni idea los cortos de bitcoin también bajan su presión así que bienvenido sea vamos a poner las líneas ha llegado a tocar la zona de resistencia y se nos han venido abajo OMI HDX INTR 562 me parece muy buena cosa me ha parecido muy bien visto entonces yo creo que la zona de soporte va a ser para comprar menos 510 abajo ahí está intentando volver a tocar zona de mínimos a ver si el mercado se lanza y está también paciencia root y bueno ya estamos por debajo un porcentaje muy pequeñitos así que vamos a la parte positiva que malo huevo y hay bastante mirad 27% fantástico Coti pam pim pam toma la gasitos Coti ahí está diciendo oye que yo que yo quiero llamar la atención y la está llevando ya no creo FIAR lo de FIAR hoy ha sido importante importante ayer fue tremendo justo a la zona de resistencia pero lo de hoy otra vez menudo pepinazo ha metido o sea enhorabuena a los premiados porque la verdad es que está muy bien pero claro justo soporte histórico histórico luego fue resistencia varias veces se tocó y no se pudo y le mandó al infierno así que bueno pues debe de consolidar por encima de esa zona para ya el camino que nos ha dicho que voy a ir a por ese 1.12 pues bien fantástico maravilloso ata su sí otro 13% bien importante los cierres por encima de toda esa zona que ha tenido de resistencia durante tanto tiempo spell rehen matrix rompiendo la resistencia y intentando consolidar por encima snx también un 11% joder que bien igual por encima de la resistencia one como mi primo one venga 10% perfecto di x jernfinance 993 hombre si sigue existiendo jesús bueno para que alguien diga puede llegarse a 100.000 joder si jernfinance llegó a 95.000 es cierto que tiene muy poquitos tokens y ahí está pasa con maker maker tiene muy poquitos tokens también tita tita otro 9.78 alza rompiendo la zona de resistencia señoras y señores ahora que consolide por encima que no haga como esta vez que se queda ahí y si nos hace un doble suelo pues bueno si nos hace un doble suelo y viene a esta zona que no llego esta vez le compro el doble o nada alfa pp ctk mdx hnt 8% wow apoyo encima de la zona de resistencia y a ver si sigue hasta los 13.5 muy muy bien la verdad es que muy bien htr otro 7.5% hoy es sábado sábado es maravilloso 6 un 7.18 y seguimos para arriba ordi otro 7% bien lo que tenía que hacer más celo hace tiempo que no había celo está rompiendo la primera zona importante bueno bien pasito a pasito velas otra de las que está sufriendo más de la cuenta a mi modo de ver bueno pues no consigue tener la fuerza suficiente para ir donde hay que ir pero ya lo ha hecho una vez lo hará otra vez no me cabe la menor duda 1inch igual zona 1 zona 2 está en zona 3 a por los bueno está justo casi llegando a esa zona de resistencia vamos a marcarla aproximadamente aquí vale soporte 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 la pierdo y retesteo intento pasarla no puedo no puedo no puedo no puedo pues a ver si esta vez puedo y ya lo paso IOTX 578 audio INJ 534 tacatás bueno pues intentando otra vez ir a por la zona de resistencia a ver si puede si el percado se lo permite APE TKO ANKR 540 también pues ahí que no sea un doble techo que si es un doble techo pues tocará lo que toca Mina Rune otro 491 venga a ver si va por los máximos y consigue esta vez atacarlo de momento estructura vale que a veces no nos fijamos en eso decimos hay lo que le queda todavía hay que no puede hay que máximo mínimo ascendente máximo ascendente mínimo ascendente venga pues a por otro máximo ascendente vamos a por el SANT 495 venga bien CASPA CASPA que si no habéis visto el de esta mañana el programa de minería brutal 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 473 ahí está venga pues a por otros nuevos máximos a ver si los consigue rápido rápido y nos hace que esa minería sea más productiva ZILICA 490 ahí va zona de resistencia la abuela de las DEFI intentando salir de ese de ese hoyo ALGORAN por aquí también anda muy muy bien CABA TRIAS los AXIS también están por aquí NJ NG COIN NG COIN que llegó con Samsung en su día a un acuerdo y tal pero se ha quedado todo un poquito como en agua de borrajas CADENA también anda por aquí con un 410 CADENA es una de las que presentaremos próximamente en otro vídeo de minería cosas muy interesantes sobre CADENA que yo creo que más de uno le van a gustar y Solana terminamos con Solana ya que estamos por debajo del 5% con un 416 de momento por debajo de la zona de resistencia tocó viene a recoger dinerito pero estructura igual mínimo máximo ascendente mínimo ascendente máximo ascendente mínimo ascendente a buscar romper ese mínimo anterior ya es el siguiente objetivo si lo cumple bien si no pues le tocará besar el suelo ¿por qué? porque fijaros como ha cumplido la perfección 1 2 3 4 RSI es magia no son tus impuestos eso es lo que hay en fin vamos a terminar con Bitcoin y de momento Bitcoin en 4 horas pues se está haciendo una pequeña velita por debajo de la media de 50 no consigue romperla y en una hora pues eso quizás se tenga que venir a poder hacer la media de 100 para intentar recoger dinerito para ir a por la de 200 si es que este movimiento bueno se hace muy rápido yo creo que ahora debería de tontero un poquito por aquí esperando a que llegue el domingo si es que si no generar un gap a estas alturas ya de la vida no sé yo no lo veo no lo veo pero si lo genera bienvenido sea y lo jugaremos así que chicos chicas lo que digo siempre divertid con mucha cohetela guardad liquidez y que la paciencia os acompañe chao Gracias.